Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, en Colombia hay 2.847.000 personas con alguna discapacidad. Para verificar la autenticidad de la condición de la persona, se requiere obtener el certificado de discapacidad. Esta certificación de discapacidad hoy está respaldada bajo la resolución 1239 del 2022. Y para gestionar el certificado de discapacidad en los municipios, lo que hacemos es recopilar, recoger datos de las personas que requieran este certificado. ¿Para qué piden este certificado? En las cajas de compensación están dando un incentivo económico a las personas con discapacidad, pero que lleven este certificado. Se menciona que programas del Gobierno Nacional van a tener en cuenta a cuidadores de personas con discapacidad que estén también registrados en la plataforma CISPRO. ¿Qué es la plataforma CISPRO? Es cuando nosotros gestionamos el certificado, pues ya quedan registrados en esta plataforma y a partir de ahí es donde focalizan a las personas beneficiarias del Gobierno Nacional. Con este certificado, las personas afiliadas a la unidad de víctimas podrán recibir rápidamente la indemnización correspondiente. ¿Cómo pueden acceder al certificado de discapacidad? Deben venir a la Secretaría de Salud, traer una carta, haciendo la solicitud a la Secretaría de Salud, indicando que solicitan la gestión del certificado de discapacidad para tal persona con tal discapacidad, con la firma, la cédula, teléfono y aquí recogemos la papelería. ¿Qué deben traer? Historia clínica por especialista. Si no es historia clínica especialista, no nos sirve, no nos sirve de hospital de tercer nivel. Fotocopia de documento de la persona con la discapacidad, fotocopia del documento de la persona que hace la solicitud, en caso de que sea un tercero y aquí ya tomamos los datos, ubicación de vivienda, teléfono y demás. Es necesario retirar este documento para que pueda ser revisado y, posteriormente, podamos recibir la indemnización correspondiente. Es importante que la población esté consciente de sus derechos para evitar cualquier injusticia.